Música Entonces ahora vamos a ver esto Mike Nos encontramos con esta Dominar 400 Y el día de hoy la vamos a checar porque tiene una Fuga de aceite, la tapa de cárter Izquierdo, comenzamos, pues muy bien Ya estamos en la zona afectada bandita Resulta de que donde está tirando aceite Es de esta cubierta Ok, es la cubierta de cárter izquierda Aquí es donde está fugando El dueño ya nos trajo la junta y lo que quiere Es de que la reemplacemos, entonces pues vamos a Darle, primero que nada vamos a retirar el aceite Van a ocupar un dado 19 Extensión y matraca para retirarlo Ya he quitado el tapón, vamos a retirar El filtro tamiz Dado 8 y vamos a quitar esta tapa Después van a ocupar un dado 8 milímetros Extensión y una matraca para poder quitar Todos los tornillos que sujetan Esta tapadera, cabe mencionar Que yo este tornillo que está acá arriba Le puse tantito corrector para saber que este es el 1 Después me abrían con 3 tornillos que quité Y este sería el 2, 3, 4 Y así hasta que lleguemos al último En esta zona van a encontrar los cables que vienen del estator Entonces vamos a agarrar unas pinzas de corte Y vamos a retirar este cinturón que los sujeta Muy bien, ya están libres Listo amigos, pues ya ahorita es tiempo de abrir esta cubierta Lo que tienen que hacer es que tienen que tener un matillo de goma Y empezar a darle unos toques aquí Para que empiece a despegar En caso de que eso no funcione Van a venir de este lado Y eso es exactamente lo que me pasó a mí Van a meter un desarmador aquí Y aquí tiene una pestaña Donde yo le estuve haciendo palanca Y eventualmente abrió Y quería mencionar que todavía le salió como medio litro de aceite Lo siguiente que van a hacer es que vamos a traer una navaja Y vamos a retirar toda la junta vieja Lo que estoy notando también aquí en esta cubierta Es de que el estator presenta como un calentamiento Entre estas bobinas será 1, 2, 3, 4, como 5 Es posible que este estator ya esté a punto de fallar Entonces lo que van a hacer es que le van a besar al dueño Por si lo quiere cambiar, pues que nos diga Ya quedó esta tapa de la banda Y como pueden observar quedó limpiecita Le pasé la navaja y le retiré todos los residuos de junta vieja Lo único que sí noto ahorita es de que la junta está súper pegada Y luego no hay nada de espacio en esta moto para trabajarla Estoy trabajando nada más con la puntita de los dedos Porque aquí me estorba el slider También digo lo puedo quitar Pero entre menos desarmemos es mejor Si bien esta junta no salió para nada entera Se está deshaciendo Y la estamos teniendo que quitar a pedazos Entonces al último tenemos que limpiar toda esta zona bien Para que no se nos vaya a ir esa junta al aceite Pero esto sí es un trabajo artesanal banda Que tenemos que hacer poco a poco Y si nos vamos a demorar alrededor de una hora Posiblemente en retirar todas estas juntas Porque es muy importante de que no queden residuos Si llega a quedar esta junta ahí aunque sea poquita Lo que va a suceder es que por ahí va a fugar Entonces lo mejor es tomarnos un buen rato Y limpiar bien todo esto Fíjense como sale un pedazo Pero todo lo demás se queda pegado Entonces tenemos que ser pacientes aquí amigos Yo tengo alrededor de 40 minutos retirando esta junta Y ya la avancé un buen Pero todavía me quedan muchos residuos de esta madre Aquí la pregunta es ¿Cuánto es lo correcto para cobrarle al dueño de esta motocicleta? Es una domina de 400 ¿Cuánto se le cobra? No lo sé porque nunca había hecho una moto de estas Digo había hecho de la mayoría de motos Pero de una domina de 400 no ¿Cuánto a ustedes le cobrarían mandar? Pongan en la caja de los comentarios ¿Cuánto es lo que a ustedes se les haría correcto si tuvieran una moto de estas? Por decir miren aquí el espacio que tengo para trabajar Literalmente estoy agarrando esto con la puntita de las yemas Pero poco a poco estoy desbastando esta junta Creo que vamos por el buen camino Ya casi terminamos Lleamos alrededor de 1 hora 20 minutos Y ya casi nos la chutamos banda Después amigos van a agarrar la navaja Ya que hayan quitado la junta Y la van a pasar así Lo más plano que quede aquí Para que pueda remover cualquier imperfección Muchos de ustedes me han preguntado Que si esto lleva silicón o nada más lleva la pura junta En si nada más lleva la pura junta Pero si quieren que les quede más chido Y para evitar cualquier fuga Pueden usar este producto que se llama Permatex Este producto no es para reemplazar a lo que viene siendo la junta Este producto es para que rellene las superficies Que a lo mejor pudieron quedar un poquito grandes A lo mejor cuando pasamos la navaja O al retirar la junta Pueden quedar como grietas Así como rayones muy chiquititos Entonces este producto lo que hace es de que rellena Esas rayoncitos ¿verdad? Entonces no tienen que aplicarle mucho Simplemente con pasarle poquito Con eso queda Vamos a agarrar la esponja así tal cual Y empiezan a pasarle así Donde vean que tiene mucho Pues nada más lo estiran Ahorita vengo aquí y le quito un poquito de donde Apliqué la primera vez Porque ahí aplicó un poco de más Entonces estoy quitándole con la misma brocha un poco Si ven con una sola aplicación Casi casi alcanza para toda la superficie Esta madre Fíjense que si la ponen en las juntas centrales de los motores Casi casi les garantiza que no va a haber fugas Y no es dañino como el silicón Porque el silicón ya ven que se derrite Y esta cosa no Esta la hemos estado utilizando Y esta no se derrite Y aparte desde que la empezamos a utilizar Pues no nos ha quedado ninguna moto Que nos hayan devuelto así por Lo que viene siendo fugas Después vamos a colocar sus guías Va una aquí Y la otra del otro lado Este producto aparte de lo que les mencioné También les sirve para sujetarla junto a su lugar Y que no se esté moviendo En caso de que no tengan las guías Muy bien Ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a poner El sujetador del cable Recuerden que el cable tiene que pasar aquí por este canal Y arriba de este pues lleva esta pieza que sujeta el cable Para que no se vaya a degollar Después le colocamos sus dos tornillos Después de arriba lo que estoy haciendo es de que voy a aplicar un poco de este aquí Y luego también hasta tapa Después vamos a instalar la cubierta Muy bien Todos estos tornillos son medida M6 Por 35 por 1.0 Y llevan un torque de 10 nietos metros Buenos días amigos Ya estamos en el día siguiente Ya que ya se nos complicó la reparación Ya les di una lavada del filtro de tamiz Ahora es tiempo de insertarlo Insertando el tapón Medita de 19 milímetros Y estamos a punto de torquearlo Se lleva un torque de 1.4 kilogramos Ok Ya me pasé del otro lado Porque ya estamos a punto de agregarle el aceite Pero sería buena idea de una vez cambiarle el filtro del aceite Entonces pues vamos a poner un trapo en la parte de abajo Con un dado 8 vamos a aflajar estos tornillos Mientras en lo que se acaba de escurrir Vamos a darle una lavada a esta tapa Con ese armador lo van a insertar en un lado Y le van a comenzar a hacer como palanca Hasta que bote el filtro Después le voy a meter este trapo Y voy a empezar a limpiar todo el aceite Que está de aquel lado O igual pueden nadiar la moto Nada más que yo ahorita no tengo quien me ayude Pero igual la pueden nadiar Después amigos van a agarrar el filtro Y en la parte de aquí del medio Le vamos a agregar aceite Y ya que esté más o menos mojado todo el papel Lo vamos a insertar Hasta que haga clic Fíjense así le estoy echando con esta botellita Es del mismo aceite que le vamos a poner Que es motul Y con eso ya se está llenando el filtro Ahora vamos a insertarlo Muy bien También el dueño me reporta que de esta zona Tiene fugas Así es de que le vamos a cambiar el O-ring a esta tapa Simplemente meten nuestro armador Y lo levantan Y después lo quitan Aquí tenemos el nuevo O-ring Simplemente lo meten Y luego vamos a aplicar un poco de aceite En la orilla del O-ring Para que no se desgaste tanto Y no entre así en seco Muy bien Ahora sí vamos a proceder a ponerla Estos tornillos llevan un torque de 10 Nm Listo Creo yo que ya estamos en el último paso Hay que agregarle aceite El dueño nos trajo este motul 5100 En este tipo de motocicletas Si es recomendable meterle motul Semi sintético o sintético Porque son motos que si lo soportan En una itálica o un vento Les digo que No les agreguen motul A menos de que no sea sintético Está bien Pero de otra forma Yo no le agregaría Los aceites sintéticos Tienen a ser un poco delgados Y que es lo que sucede Que en este tipo de motocicletas No hay tanta bronca Porque aguantan temperaturas altas Pero en lo que viene siendo motos chinas Casi no Pues listo amigos Al parecer ya acabamos con esto Vamos a verificar que esté andando Que todo esté normal Y que no esté puesto Vamos a darle marcha Pues ya está amigos Ya acabamos con la primera reparación Y cabe mencionar Que nunca había hecho Un cambio de juntas De una Dominar 400 Entonces pues Si yo lo pude hacer Porque tú no lo puedes hacer Simplemente requieres La herramienta Si tienes la herramienta Que viste en el video Pues estás del otro lado Y ya por conocimiento Pues creo yo Que todos somos capaces De realizarlo Yo todavía me he ido Con la moto desarmada ¿Verdad? Porque todavía me falta Cambiar los retenes Del lado izquierdo Pues te voy a desarmar En esa zona También el dueño Me encargo Que le hiciéramos El servicio mayor En el servicio mayor Pues ya se incluyen Las tres bujías Y la tercera Es la más difícil De quitar Ya que vamos a andar Por esa zona También me encargo Que le reemplazáramos El filtro de gasolina Vamos a tener que desarmarla Hasta el punto Donde encuentramos la bomba Eso está abajo del tanque Ya los he reemplazado Anteriormente Lo que sí tienen que tener En cuenta Es de que estos servicios Pues salen bastante caros Incluso las refacciones Salen muy muy caras Para esta motocicleta No es como que vayan A llevar su itálica Y les vayan a cobrar 500, 600 pesos Aquí ni de chiste banda Aquí estamos rebasando Los 1,200 pesos De entrada Así nada más de entrada Y se los digo Porque el otro día Ya me tocó Ese servicio mayor A una dominar 400 Y lo que sucede Es que de puras piezas Casi casi Nos chingamos más de 1,000 pesos Pero recuerden Que el servicio mayor Se hace cada 10,000 kilómetros Y esta motocicleta Ya trae 60,000 Así es de que le urge uno ya Pues cámara bandera Se quédense a dejar este video Nosotros somos amigos De Piston Bikers Chao Subtitulado por Jnkoil